La ecuatoriana más querida de la farándula peruana es Cintia Copiano, la animadora de combate Perú. Festejó sus 32 añitos en el reality. Más visto el playing time del vecino país. Hola, cubo, y lo prometido es deuda. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. Cumpleaños, Cintia Javila. Tu, 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 tu. Cumpleaños, feliz. Aquí está el video. Soy en Camerino. He tenido un día a full. Le he pasado bien. He recibido muchos mensajitos desde las 12 de la noche de mis amigos, de mi familia. De verdad que me han hecho sentir muy especial en este día. Gracias también a todas las personas que me han hecho videitos en las redes sociales. A ustedes por estar pendiente de mí. Fui un almuerzo con el equipo de producción. La pasté bomba. A uno, como dicen acá en Perú. Ahora estoy aquí en Camerino. Por favor, conozcan un poquito. Aquí están los zapatos, mi ropa, el baño. ¡Uh! Dice hombre. Pero es para mí. Ya soy lista. Me voy a cambiar de ropa. Voy a poner ese vestido. Si lo alcanzas a ver que soy media chueca para grabar. El de brillos. El plateado porque el negro me lo puse ayer. Así que bueno, a pasarla bien. Ya leímos la pauta. Vamos a ver qué pasa en el programa. Espero que hayan muchas sorpresas para mí. Y si no, igual ha pasado muy bien porque he recibido el amor de todas las personas cercas. Y bueno, y otras personas que no me las esperaba. Sin embargo, me han deseado muchas cosas positivas para mi vida. Igualmente, le deseo a todas las personas que también ese día especial están cumpliendo años. Ya el público está en el estudio de combate. Así que bueno, luego te mando otro videito cuando ya me cambien. ¡Uh! Voy a ser tu forma. Besos. ¡Te quiero! ¡Vui! ¡Que la enseñe! ¡Viva! ¡Uh! La producción del programa le organiza una super fiesta más bacana que las famosas polladas de la señorita Laura. ¿Ya cómo están? Buenas noches. Te sigo el público. ¡Vamos acá! ¡Uno, dos, tres! ¡No te amo, no te amo! ¡Ven a estar con la vida! ¡No te amo, no te amo! ¡Ven a estar con la vida! ¡Ven a estar con la vida! ¡Ven! Mauricio Altamirano, el club de la mañana. ¡Ven a estar con la vida! ¡Ven a estar con la vida! 32 añitos, 32 añitos, y la verdad es que me parece una chica muy agradable, porque en tus redes sociales compartía videos de gente que le deseaban feliz cumpleaños. Claro, de gente ecuatoriana, sus pandas de acá de Ecuador, bueno, que a través de las redes sociales se sumaron a toda esta ola de felicitaciones. Nos llena de orgullo, de satisfacción, de felicidad saber que una ecuatoriana, bueno, que tocó puertas, porque ella tuvo que tocar las puertas, como lo dijo en una entrevista anterior, y le está yendo súper bien. No solamente habla bien de su trabajo, habla bien de toda la gente ecuatoriana que lucha por sus sueños. No le ha sido fácil, no es por ser cita copiado de una y abrir unas puertas en el Perú, no, ella tuvo que tocar puertas, y en buena hora, y gracias a Dios, le está yendo súper bien en un país extranjero, en el que son bastante nacionalistas. Así es, y en tan poco tiempo es una de las más queridas, déjame decírtelo, porque es muy querida, muy agradecida también con su público, mira, siempre ha sido muy transparente, y yo creo que ella pisó con pie firme y está dejando... Porque en la guaya hay una potra, no la borra cualquier burro. Pero bueno, más adelante, Mauricio, yo no sé qué está pasando con los treintaitones, así se dice. Sí, treintones, treintones, claro. Mira, Marcelo, iba a decir... ¿Cómo se dice? Treintañero. Treintañero. Ah, no, sí, treintañero. Treintones.